¡Muy buenos días a todos compañeros de la cirugía! Soy Nia Rablu y vamos a seguir con los malditos combates Número 4 de episodio, Liga Ultra temporada 2 Vamos a ver si conseguimos, por lo menos, mantenerlo de ayer Porque fue espectacular, si no lo habéis visto tenéis que verlo El día anterior al de ayer fue lo contrario Fue una mierda, devastación extrema Nadie se esperaba esto, ni siquiera yo Y de repente al día anterior, o sea, al día siguiente Lo mismo, nadie esperaba lo que pasó y pasó Así que venga, vamos a darle caña, vamos a pasar a los combates Y espérate un segundo que esto está un poco mal, a ver Ahí está, vale, venga Sin más dilación Vamos a ver las estadísticas de cómo nos quedamos, ¿vale? Porque es que pasamos de tener 1927 puntos A tener 2067, creo que eran 140, sumé 140 Fue una verdadera aberración Fue una locura Una puta locura lo de ayer Así, es que directamente Vamos a mirar nuestras estadísticas antes de empezar a combatir Tengo poco tiempo, pero bueno Lo he hecho de forma que nos dé tiempo a completarlo todo tranquilamente Venga, tenemos 320 combates echados en temporada actual 183 ganados Vamos, poco a poco vamos tirando ahí a ganar más de los que perdemos Así que venga, hostia Que no se diga, vamos a darle caña Empezamos con el primer set, como siempre, ¿vale? Con nuestro equipo ultratanque Increíble Este equipo fue... Ayer dije, tengo que hacer un reset Hice un reset Subí a mi reyestil 100 Que precisamente es el número 1 de liga ultra Así que dije, voy a mezclar a todos los tanques que tengo preparados Y vamos a ver qué tal También quité el ataque de giratina Que tenía poder pasado Le puse sombra vil, sombra ya Y a Cresselia le puse En vez de rayo aurora Le puse premonición Que es una bestiada Vamos para allá A ver si continúa esta racha Supongo que cuando, conforme pasen los días Habrá gente que haga counters contra mi equipo Pero bueno, es lo que hay Si empieza a no funcionar Al día siguiente haremos, como digo, remesa E intentar cambiar la estrategia de equipo, etc Porque como os dije ayer Tenemos muchos Pokémon Que son perfectamente válidos Y que son la hostia Como para hacer equipos muy variados Vámonos Que empiece un poquito el desafío Venga Vamos a darle caña Un poquito de music Como siempre Y que venga Que venga el primero Que venga el primero Que va a ser PetKey134 Y tiene 2055 puntos Menos que yo Vamos Que venga el primero Que venga el primero Que venga el primero Que venga el primero We'll say Don't listen to the hate No, listen to my face Yeah, we like to go on Put me on the S.P.A. I'll be on top of the tank Let's pile it together And again No, I ain't here to make friends Taking it straight to the bank I'm like a shark in a tank And if you girl misbehave I'll give you girl a mistake That's making me out of my head I don't belong in my bed I should be famous and said I will not stop till I'm dead Never let them hate Tell them I'll be great It's gotta be my fate You can take it to the bank I just wanna get it While I can't And when I get it I'll be damned if I'ma let it Get away Without a fight I got a plan And we gon' make it all the way We don't care what they all will say Don't listen to the hate No, listen to my fate That's it to be great And we gon' make it all the way We don't care what they all will say Don't listen to the hate No, listen to my fate Yeah, we like to go hard I remember getting too drunk With my best friends I remember getting fucked up With my girlfriends I remember drinking all nights On the weekends I remember wishing this night Wouldn't ever end I remember teaching her to mini putt From beyond, that's what's up First date, getting drunk Second date, I fell in love I can never get enough Life can get a little tough When it gets a little rough You look back at the good stuff Sipping on some whiskey With a girl who's feeling frisky And my world is spinning tipsy Man, this alcohol just hit me, baby Are you coming with me? Take a shot and let's get busy Got the whole damn night Let's do something hella risky I just wanna make a memory She don't wanna ever leave Wanna leave a legacy We're sipping on the balcony I'm mixing like it's alchemy I'm fixed on her anatomy We're living life lavishly We live it like the fantasy Sometimes I drink too much Sometimes I get too drunk But every time I wake up I think to myself I love being hungover Sometimes I drink too much Sometimes I get too drunk But every time I wake up I think to myself I love being hungover Rolling up every day Having good times Don't care what they say I'ma stay on my own line I can almost taste every place We were drunk dying We cannot replace all these days Those were good times Oh God, you drive them crazy Every time they see you, baby Looking fine and like a lady Like a dime you got them chasing By design their hearts erasing So I told myself this statement If you want it, then go take it Make a move and don't be patient Never had a doubt that I wanted to be famous Never had a doubt that I wanted to be ageless Never had a doubt that I wanna make changes Never had a doubt that I wanna go places Life is all about taking risks, taking chances Life is all about who you with and romancing Life is all about everything that you make it That's what it's about Drink it up and get wasted Yeah Sometimes I drink too much Sometimes I get too drunk But every time I wake up I think to myself I love being hungover Sometimes I drink too much Sometimes I get too drunk But every time I wake up I think to myself I love being hungover Listo el primer set entero Hemos faileado pero no demasiado, ¿vale? Podemos seguir peleando por lo que viene siendo el día entero Y tío, los putos bugs, tío O sea, lo estáis viendo Estáis viendo que hay continuamente paradas Conexión débil Se me para el puto muñeco No entiendo, tío O sea, no entiendo Mi móvil va bien Yo juego bien En la calle juego bien No sé Es por esta mierda Yo no entiendo Pero bueno Sin más Vamos a ver cuánto hemos bajado Son 10 puntos Fijo 2057 Ya veréis 2055 Vale, pues 12 12 pues porque me habrá pillado mal de puntos Yo que sé Venga, seguimos con el segundo set 3, 2, 1 Que empiece la fiesta, niño Dale caña Take me away To a much better place Yo, we could run away Yo, we could go today Just take me away Where we all feel the same Where we all feel okay Where we all feel no pain Yeah I don't wanna stay down No more Hit me with the pain And the stab as I grow Turn up the mic gain As I grab what I know I want the right fame Just the best to my flow I wanna teach the masses Like classes Just had a practice So maybe you could pass this Classical life We live then we die So we might as well try Not only get by Before you're in the sky I've been running long enough I think it's time now For me to face it all Every second going by I'm losing time now It's time to take it on I'm okay, I'm okay Yeah There's no pain Yeah, there's no pain Yeah I'm okay, I'm okay Yeah, yeah I've been running long enough Think it's time now For me to face it all Every second going by I'm losing time now It's time to take it on I've been running long enough Think it's time now Vamos a ver ¿Qué hemos recibido? Eh, joder, chaval El puto tiempo, tío El puto tiempo es lo único Que me puede joder Venga, pues Sheldon Sheldon Cooper Bien, no está mal Joder El 11-11-11 Tengo una suerte de pelotas Con los bichos estos Venga Siguiente Bueno, no Perdón Tenemos que subir A ver cuánto subimos, eh Estaba en 2055 Tengo que subir 20 puntos, yo creo 2075, más o menos Incluso más 2089 Holy moly 34 puntos he subido Vale, vale, vale Está el 2100 ahí, eh Está el 2100 Si conseguimos hacer 4-1 Está ahí el 2100 Así que combatimos Una Dos y tres Primer combate Del tercer set Todavía vamos por el tercero Joder, se hace eterno Set perdido Set perdido Tenemos 10 puntos menos Vamos a quedarnos en 2077, ¿no? 78 Vale Bueno No pasa nada Muy buenas, kawaii No pasa nada Cuarto set del día Vamos a hacer ese 5-0, tío Vamos a ir a por el 4-1 Mínimo Vamos, hostias Vamos Empezamos ya Y que empiece otra nueva Tanda She's got me upside down Again Just like a roller coaster Never want it over Now and again You got me feeling closer Time is moving slower Now and again I don't wanna get older Unless you're by my shoulder Now and again Just like a roller coaster My stomach's turning over She got me good She got me good She got me bad Yeah She got me feeling it now A feeling I've never had I'm falling hard Yeah This ain't a fad Yeah She got me feeling away It's even better than to play around Again Let's find a place Let's find a place All kinds of space Let's hide away No time to waste Yeah Like a merry-go-round I'm feeling off the ground She's got me upside down Again Just like a roller coaster Never want it over Now and again I don't wanna get older You got me feeling closer Time is moving slower Now again I don't wanna get older Unless you're by my shoulder Now and again Just like a roller coaster My stomach's turning over Yeah Yeah I just wanna be the greatest Everybody knows my name shit I'ma have this whole fucking game list Spitting with the same wit And I'm gonna be famous Ain't nobody able to delay this Coming up I had a vision to make it Never wanted to be nothing Always wanted to play shit Sitting class always wondering Why I'm on this same shit How the hell am I different If we all know the same shit I ain't never let them doubt me It's about me Keep my head down Let my mouth speak They surround me They all about the clout See where the crowd beat Every time I speak loudly They more about me Men you know I got a bounty On these lousy Ass haters that surround me Still they doubt me They don't know nothing about me Still their mouths free I'ma change that soon Better watch out now see Yeah I just wanna be the greatest Yeah Man I just wanna be famous Yeah Yeah I just wanna be the greatest Yeah Man I just wanna be famous Yeah And I'm not playing anymore games Either put me on the charts Or I'll put you up in flames Better recognize art Cause I don't forget names Should've seen me from the start Coming at you like a train Think I'm about to fall apart Every single fucking day Seeing all these damn stars With my well-observed fame And I spit these gold bars While they spitting out shit Man I give this shit hard But it gives me back pain I wanna be a spectacle They skeptical But man I got that chemical Exceptional I do it all intentional Professional So I can make that decimal Incredible I'm not thinking mainly Saying that I've gone insane I'm not ever gonna make it Cause the game has changed I'm not good enough man No that's not okay Tell me that shit again And I'll stop the grave Yeah I just wanna be the greatest Yeah Man I just wanna be famous Yeah Yeah I just wanna be the greatest Yeah Man I just wanna be famous Yeah Now wake up You got some shit to do It's 6am I don't care You got some shit to prove Cause right now You ain't got nothing that big to lose So get your ass to work And don't you dare hit snooze Can't stop this I'm obnoxious And I'm honest and novice With promise Made monstrous I'm conscious But I'm not just Think I've lost it I've got it Spitting all this Still I'm not it I've got this I'm on aqua Man I'm all in Ballin On a budget Man I'm stalling Crawling Cause I'm nothing But I'm all in Calling I'll be something Yeah I'm gonna get it now You can leave if you don't like it Say it out loud You believe me You can bite this Keep my head down And I keep on going timeless Make it somehow I believe it when I write this Yeah All the greatest All the greatest Gigi en el puto chat Tío Me sudan los huevos La verdad Siguiente Recogemos Si, si, si Y a ver que ataque A ver que Pokémon Es un Veldum Si Es una castaña Toda la epicidad Para un Veldum Si Toda la epicidad Para un maldito Veldum Pero bueno No importa No importa Porque la epicidad Viene ahora En este momento Viene la epicidad Cuando alcanzamos 2100 puntos 2136 Directamente chaval Directamente 2136 Osea Hemos hecho 200 puntos En un día Más de 200 puntos Eh tío Más de 200 puntos Y el rango 9 Queda lejos Pero está Más cerca que nunca Más cerca que nunca Así que venga Hostia Vamos a continuar Vamos a seguir con esto Y último Maldito Set Del día Venga Dale caña Dale maldita caña Tío Dale caña Uff Que empiecen 3 2 1 Go Vamos Me vence Me vence Me cago en todo Lo que se puede Me cago en 10 Tío 0-2 Solo podemos ganar 3-2 Me cago en la madre Que me parió Tío Me cago en la puta madre Que me parió Vaya mierda Tío Venga L33 W No sé qué tío No leo estos son nombres Leo que tiene 20 puntos más que yo Si ganamos Es putamente bien A ver hemos ido ganando Buah Moltresaini No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! 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 Tenía cargado el Tajumbrío, tío En fin, recogemos nuestros premios Y vemos que bajamos 10 puntos Con suerte tenemos 2125 Porque encima hemos ganado a uno con muchos puntos A ver Vamos a ver 2125 Yo no sé si soy matemático del Pokémon GO o qué Pero 2125, tíos Y ya no puedo combatir más Vale Pues bueno En fin Es lo que hay, chicos Punto pelota Es lo que hay Hemos llegado a este extremo Y creo que pasar de 100 puntos 2100 puntos Creo que era mucho más de lo que podía pedir O sea, joder Muchísimo más Es que no tenemos 2100 clavados Tenemos 2125, ¿vale? Y hemos estado a esto De conseguir ni más ni menos que 2150 Podríamos haber conseguido con un 3-2 Más o menos No, eran 10 puntitos Algo así Pues 2140 y algo Sí, por ahí O sea, que estaría muy bien Así que nada Sin más ni más Nos vemos mañana Mañana con más En el próximo episodio de Liga Ultra Y creo que nos estamos poco a poco avanzando Creo que este equipo funciona Hasta que se demuestre el contrario Porque haciendo un 5-0, chicos No me jodáis Que por mucho que me ventan en un set Tampoco me voy a resignar De hecho, bueno Han sido dos sets Que hemos perdido Tres sets Madre mía Fijaos 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 cómo va el asunto Hemos hecho 2-3 Hemos perdido 10 puntos 4-1 Hemos subido 30 y pico puntos 2-3 Hemos bajado 10 puntos Con lo cual el balance es positivo a 20 puntos Unos 5-0 Hemos subido 50 puntos O sea Muchos puntos Y 2-3 Hemos perdido Bajamos otros 10 puntos O sea que, bueno, a ver Si conseguimos un 5-0 Con un equipo Yo creo que ese equipo es Merece la pena Venga Mañana más y mejor Hasta luego Chao, chao Casi me cargo el todo